Comunicado. La Pazoquia de San Benito comunica a los jóvenes y niños que están inscritos en la primera comunión y confirmación para el inicio de la catequesis semipresencial gestión 2021, como también aquellas personas que no pudieron realizar el año pasado pasar por la oficina pazoquial para su inscripción. El encuentro se realizará el día 27 de febrero con los niños de la primera comunión a horas 14.30 pm en la Pazoquia de San Benito y el día 28 de febrero a horas 9 am con los jóvenes de la confirmación y un grupo especial, siempre contando con todas las medidas de bioseguridad. Para mayor información comunicarse al teléfono 457 90 98.